Como te va tanto tiempo, me hacías muerto Yo no esperaba encontrarte, menos acá en el desierto Quedaron las cosas claras desde hace rato No me miras, no te miro, ese era el trato Porque me jugaste en contra si no era lo que buscabas Quedarte en casa conmigo que te costaba Ahora estoy libre de tu sombra, libre de mí Libre de tu sombra, libre de mí Miro tus ojos y no veo nada bueno El aguijón no lo tengo, pero me queda el veneno Y ahora quieres convencerme de que estoy viejo, de que estoy loco Me miro y no me sorprende Puede ser solo un poco Quisiste contar camino a ser todo a tu medida Te quise cerrar la puerta y darte toda la vida Pero estoy libre de tu sombra, libre de mí Libre de tu sombra Lo, 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 lo Lo, 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 lo Libre de tu sombra Libre de mí Libre de tu sombra Libre de mí Libre de tu sombra Libre de tu sombra Los que terminan definiendo Que esas heridas Van a sanar Y las espinas van cayendo Hace tanto que ya no soy yo En silencio sin perder la voz Lo que siento y no puedo decir Me quema el cuerpo Como el cuerpo de una mariposa Traigo estos colores pero dejo atrás Un envase y un montón de cosas que se van No me resigno Vuelvo a buscar La revancha, el fuego y mi lugar Hace tanto que ya no soy yo En silencio sin perder la voz Lo que siento y no puedo decir Me quema el cuerpo Voy sobre mis pasos Para volver a soñar Quiero dormirme en tus brazos Hace tanto que ya no soy yo En silencio sin perder la voz Lo que siento y no puedo decir Lo que siento y no puedo decir Me quema el cuerpo Pero creo que me equivoqué Avanzando sin retroceder Tengo al menos una chance más Y estoy despierto No puedo decir En silencio sin perder la voz Tengo los ojos cerrados Ya no me quiero ni ver Aunque me hablen de al lado No entiendo Tengo el cerebro quemado No recuerdo que hice ayer Ya no me importa si agrado Lo siento Ya me cansé de decirles Que esto no es vida Hace dos años Que espero encontrarme con vos Muero con todas mis fuerzas Y no puedo Alguna noche en verano Me sacan a respirar Busco la estrella más alta Y te veo No es un capricho No es morpo Tienen que saber No quiero ser un estorpo Déjenme irte una vez No me retengan en vano Voy a subirme a ese tren Quiero tomarte la mano No miento Ya me cansé de decirles Que esto no es vida Hace dos años Que esto no es vida Y no me cansé de decirles Que esto no es vida Muero con todas mis fuerzas Y no puedo No me cansé de decirles No me cansé de decirles Que esto no es vida Tengo que decirles Que esto no es vida Quiero cuando lo ases Que esto no es vida No podemos significar Porque esto no es vida Quiero lo hacer Mi amor Y no puedo Hoy estoy un tanto autodestructivo Aunque soy feliz y por tus ojos me desvivo Hoy estoy en el mismo punto que antes Pero tengo mil razones de mirar para adelante Quiero saber si sigo más o tomo atajos Y no sé bien si a esta altura subo o bajo No sé lo que digo ni pienso lo que escribo Es más, no quiero pensarlo Sé muy bien lo que busco y tal vez No quiero encontrarlo No te vayas, déjame llegar Despedirme o solo verte nomás A veces sueño que un río pasa a mi lado Y se lleva lejos lo que me había importado Levanto la vista y veo todo lo que viene Que también en parte es tuyo y es lo que más me sostiene No te vayas, déjame llegar Despedirme o solo verte nomás Y sueño que el río me aleja de las cosas importantes Pero sé que sin mirarte Puedo verte en todas partes Si hoy estoy, hoy estoy Un tanto autodestructivo Aunque sé que soy feliz Y por tus ojos Por tus ojos me desvivo Es que yo me desvivo Y yo a un tanto autodestructivo Por tus ojos me desvivo No hace frío afuera y me desespera No volver a florecer y está muy oscuro detrás de este muro No me ves, no me ves Ya no siento el fuego, voy quedando ciego Y no lo sé, no lo sé La verdad es esta y a veces me cuesta comprender Que no lo sé Voy viviendo muy de a poco Voy sintiendo gusto a poco Siento tantas voces Que no me conocen, que no ven Que no sé Si estoy acá adentro Porque no me encuentro y no me ves Pues no me ves Hoy viviendo muy de a poco Voy sintiendo gusto a poco Ya no siento el fuego Voy quedando ciego Y no lo sé, yo no lo sé Yo no lo sé La verdad, la verdad es esta Y casi siempre, casi siempre Y casi siempre a mí me cuesta Me cuesta comprender Que no lo sé, que no lo sé 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 Corazón 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 Hoy no dejes de latir Te alejaste un día Ahora decidiste venir Ha pasado más de un año y vos no estás ¿Por qué habría de creerte? Hubiera dado la vida y mucho más Por solo volver a verte No podría darme el lujo De ceder ante tu llanto No pienso abrir las heridas De haberte querido tanto Escuché Pero dejé que se fuera Recordé Todo lo libre que era No puedo conseguir Cambiar ni corregir Lo que me corre en las penas Corazón Hoy no dejes de latir Te alejaste un día Ahora decidiste venir Corazón Hoy no dejes de latir Te alejaste un día Y ahora decidiste venir Chao Corazón Te alejaste un día Corazón Te alejaste un día Te alejaste un día Te alejaste un día Que se va la vida A veces siento Que río menos Cuando más lo intento No sé si estoy En el lugar correcto Si pienso en esto Ya no me arrepiento La piel se cambia sola No espera a nadie Ni a nada La decisión equivocada Puede transformarse en ley Y es todo por ahora Ya no tengo Tanto que decir Espero Me disculpes Me disculpes La demora Prefiero Llegar tarde Y no mentir Un día me encontré A la vuelta De mi casa De pelo oscuro Un ángel Con campera Le dije Te esperé La vida entera Y no me creyó Y no me creyó Casi nada Que sería de nosotros Si de afuera Ya no entrara Nada Sin la duda Sin la espera Dejando la puerta cerrada Y es todo Por ahora Por ahora Ya no tengo Tanto que decir Espero Me disculpes La demora Prefiero Llegar tarde Y no mentir Y no mentir Y no mentir Tanta demora Tanta demora Yo llego tarde Y no mentir Tanta demora Yo llego tarde Y no mentir Zang Y no mentir Y no mentir Te esperé Tanta demora Todo parece estar queriendo cerrar una herida Lejos de abandonar cerca de una despedida No quiero más verte pasar Solo me quiero sentar a esperar Lo fueron a matar y lo dejaron con vida Sin sospechar que todavía respiras No quiero más verte pasar Solo me quiero sentar a esperar Que saltes al vacío y que no vuelvas nunca Y que toda tu vida te mate la culpa De haberme robado una parte del alma Y es lo que a vos te hace falta Alejarte de acá Vos querés enseñar Pero te faltan ideas Vos sabes señalar No quiero más verte pasar Solo me quiero sentar a esperar Que saltes al vacío y que no vuelvas nunca Y que toda tu vida te mate la culpa Y es lo que a vos te hace falta Que saltes al vacío y que no vuelvas nunca Y que toda tu vida te mate la culpa De haberme robado una parte del alma Y es lo que a vos te hace falta Alejarte de acá 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 cosa, es que no controlo la emoción, llego hasta cien y no me cuesta nada, te mentí mientras dure pago yo, todo piel de vidrio la mirada, la luz roja se encendió voy prendido fuego, pero a ningún lado hoy, ¿quién me para hoy? desde acá, que cerca queda el cielo, que me miras, salúdame que me voy y a matar, por un poco de hielo, tengo un pie en el ascensor voy prendido fuego hoy, ¿quién me para hoy? voy prendido fuego hoy, ¿quién me para hoy? voy prendido fuego hoy, ¿quién me para hoy? fuego, fuego fuego, fuego hoy, ¿quién me para hoy? 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 no, no me preocupé, no me preocupé, por no tener razón una fue quedar mal, y poco me importa la otra es que nadie va a bajarme de esta rama Hoy dejé de creer en tu inocencia, y si algo anda mal, ese no soy yo No fui descortés y tuve paciencia, pero entiendan que nadie va a bajarme de esta rama Ya te diste cuenta que el veneno no me afecta, no voy a perder mi tiempo y te digo la verdad Intentaste dispararme y la noche está perfecta, y es por eso que nadie va a bajarme de esta rama No tengo lugar en esa historia, quisiste quedar como el gran campeón Vas a disculpar mi mala memoria, yo mañana voy a haberme olvidado de tu cara Ya te diste cuenta que el veneno no me afecta, no voy a perder mi tiempo y te digo la verdad Intentaste dispararme y la noche está perfecta, y es por eso que nadie va a bajarme de esta rama Ya te salió mal todo este asunto Mientras tomo licor, río sin parar Voy a repetir un solo punto Y es que entiendas que nadie va a bajarme de esta rama Hoy me desperté sintiendo dos cosas No me preocupé por no tener razón Una fue quedar mal y poco me importa La otra es que nadie va a bajarme de esta rama Ya te diste cuenta que el veneno no me afecta No voy a perder mi tiempo y te digo la verdad Intentaste dispararme y la noche está perfecta Es por eso que nadie va a bajarme de esta rama Nadie va a bajarme de esta rama No voy a perder mi tiempo y la noche está perfecta Me pasaron tantas cosas, y no me acuerdo de nada. Solo del viento y tus ojos, de llorar a carcajadas. No sé cuánto habrá pasado, desde cuando te leía. Nunca quise darme cuenta, que no era idea mía. Hoy no es que rompa cadenas, solo me doy por vencido. Y te perdono por todo, por venir y haberte ido. Si la pena se supera, a mí me importa muy poco. No esperaba que así fuera mi amor, sea un sueño que te tocó. No sé de un tiempo a esta parte, no entiendo cómo pude desarmarme. Me sobraron tantas cosas, que no pude darte a tiempo. O tal vez nunca exististe, fuiste mi mejor invento. Hoy mis ojos no te ven, hoy mi boca no te nombra. Nadie sabe que me hiciste mi amor, solo mi cuerpo y tus sombras. No sé de un tiempo a esta parte, no entiendo cómo pude desarmarme. Yo no sé de un tiempo a esta parte, no entiendo cómo pude desarmarme. No sé de un tiempo a esta parte, no entiendo cómo pude desarmarme. No sé de un tiempo a esta parte, no entiendo cómo pude desarmarme. No sé de un tiempo a esta parte, no sé de un tiempo a esta parte. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo. No querés sinceridad, ni que te siga mintiendo. Sé que te vas a las nueve. Sé que me muero a las diez, ¿sabes? Estoy de tu lado, no me pidas más que eso Cuando la noche se apague, vas a darme un solo beso Tengo la mente cansada y mi piel se va con vos Ya me explicaste mil veces, lo que veo es lo que soy Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez No puedo dar garantías Si se apaga cada día, no creo que pueda esperar Yo te lo quise hacer fácil, la distancia no es el fin Pero no quiero entregarme y que algo muera en mí Ya sé, no tenés idea, vos te vas y yo me quedo Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez Sé que te vas a las nueve Yo sé que me muero a las diez Sé que me muero a las diez De nada sirve el porqué De nada sirve el valor De nada sirve volver De nada sirve el adiós Seguro de nada sirve Seguro de nada sirve el adiós Seguro de nada sirve Seguro de nada sirve Seguro de nada sirve Mi amor Podré caerme a pedazos Pero acá siempre estás vos Me gusta lo que no tengo Y quiero lo que no doy No me comprendo a mí mismo No sé entregarte la vida Tampoco vivir sin vos Yo sé que de nada sirve Yo sé que de nada sirve Mi jardín ya no te espera Porque ya corté la flor Y todo lo que me queda Es cantarte con el alma Así te regalé la voz Seguro de nada sirve Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Seguro de nada sirve Amar sin nadie Amar sin nadie Vaya cosa triste Sin nada que abrazar Ni Eva que nos abrace Amar con alguien Vaya cosa buena Amar con alguien ¿Quién es usted impostor? Se escucha en la madrugada Ella esperaba el amor, cómodamente sentada Él la vio una sola vez, y le quemó la mirada Solo un segundo bastó, para quedarle grabada Los dos sintieron lo mismo, los unía el mismo lazo Ella no pudo seguirlo, ni siquiera vio sus pasos Nunca hubiera funcionado, quizás Cómo llegaste tan pronto, te vas Fue fugaz, fue pasajera Su relación fue un error Como si se conocieran Conocieron el temor Nunca lo volvió a ver De ella no se supo nada Tal vez lo seguirá esperando Cómodamente sentada Nunca hubiera funcionado Quizás Cómo llegaste tan pronto, te vas Nunca hubiera funcionado Quizás Quizás Cómo llegaste tan pronto, te vas Tan pronto, tan pronto, te vas Quizás 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 No reconozco mi cuerpo reptando Por las calles del centro Y esta basura me pega tan mal Ellos no son mis amigos y sé El destino es adentro No recuerdo ni cómo rezar Y si bien lo pude ver No lo supe distinguir Quise comerme al mundo Hoy el mundo me comió a mí Si pudiera recordar Cómo caí en este infierno Mamá llora desde casa Pero no me viene a ver No sé cuántas fuerzas quedan odio a este lugar Por favor llévame a casa Que no puedo más Casi no hay recuerdos de mi vida real Hoy daría todo por recuperarla Guardo un par de sueños Eso no está tan mal No tengo condena y no quieren dictarla Son dos años hasta ayer Navidades sin salir Quise comerme al mundo Y el mundo me comió a mí Si pudiera recordar Cómo caí en este infierno Mamá llora desde casa Pero no me viene a ver Si pudiera recordar Cómo caí en este infierno Mamá llora desde casa Pero no me viene a ver Nunca me vino a ver Nunca me vino a ver Salve Ya no me viene a ver Con la anera Alcá Y Yo Bueno Y Yo Y Música Todos debemos un día mirar para adentro Para ver hay que mirar Llevo más de dos intentos Y no me puedo curar No me puedo curar Para salir no hay que golpear Si nunca fui bien recibido No sé qué hago acá Hoy me despido de todo Todo lo que me hizo mal Todo lo que me hizo mal Yo quiero estar a la izquierda del cero No me analices No voy a cambiar Yo sé que no siempre gana el que pega primero Pero... Pero no sirve Dejarse pegar Música Música Teñalarme con el dedo Y yo sin poderte mirar Sin poderte mirar Sin poderte mirar Yo quiero estar a la izquierda del cero Música Música No me analices No voy a cambiar Música Yo sé que no siempre gana el que pega primero Música 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 Tampoco sirve Dejarse pegar Música 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 Mañana va a ser un gran día, te lo digo yo Nos vamos a mirar las caras entre todos El norte no va a estar arriba, va a ser todo sur Ya no van a sangrar las manos de esos pocos Ya no hay dolor Ya no duele y no va a doler Si todo lo que te lastima el tiempo lo hace durar Hasta que seas consciente que no te hace daño Si yo no se lo digo a nadie pero me di cuenta Que pudo ser peor, que no fue para tanto Ya no hay dolor Ya no duele y no va a doler Ya no hay dolor Ya no duele y no va a doler Ya no duele y no va a doler Ya no duele y no va a doler Mañana va a ser un gran día, te lo digo yo Nos vamos a mirar las caras entre todos Y vos preguntarás por qué esperamos tanto Solo para tomar impulso y llegar más alto Ya no hay dolor Ya no duele y no va a doler Ya no hay dolor Ya no duele y no va a doler Mañana va a ser un gran día, te lo digo yo Ya no duele y no va a doler Solo para tomar impulso y llegar más alto Ya no duele y no va a doler 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 Se hace difícil dormir, no se apaga la cabeza Hasta que un día entendes lo que hace la diferencia No se compra el buen periodismo Y tu enemigos ideal... Ya no duele y no va a doler Tantas cosas que están bien Y decime qué hago yo Todas esas cosas muertas Tan bonitas pero muertas Mientras no se compran los hermanos La madre y la amistad verdadera La experiencia Lo ritual es la emoción La canción justa la que es perfecta El perdón La sonrisa genuina, la convicción La mirada cómplice El primer beso del primer amor La esquina de madrugada La voz cerrada, la lluvia Durante la siesta Durante la siesta Y decime qué hago yo Ahorrando para cuando me muera Tantas cosas que están bien Y decime qué hago yo Y decime qué hago yo Ahorrando para cuando me muera Tantas cosas que están bien Y decime qué hago yo Ahorrando para cuando me muera Y decime qué hago yo Ahorrando para cuando me muera Y decime qué hago yo Y decime qué hago yo Ahorrando para cuando me muera Ahorrando para cuando me muera Y decime qué hago yo Ahorrando para cuando me muera Y decime qué hago yo Ahorrando para cuando me muera Y decime qué hago yo No nos mata tu rencor Y vos te quieres morir Ruega Porque sus palabras ya no llegan Tira unas trompadas y patea Pero no le alcanza con patear Rata Tiene los valores de una rata Pero sus palabras no nos matan Y no se lo puede perdonar Disparanos por favor Si es lo que te hace feliz Si es lo que te hace feliz No nos mata tu rencor Y vos te quieres morir Rata Tiene los valores de una rata Pero sus palabras no nos matan Y no se lo puede perdonar Y no se lo puede perdonar Y no te lo puedes perdonar No sé si escuchas O quizás ya no sirve de nada Solo murmuras Solo me das vuelta la cara Ayer no más Tu sol me entusiasmaba No llorabas por mí No llorabas por nada Dejaste que el dolor Te curtiera la piel Ojalá no sea tarde Para volver a nacer Para poder levantarte Me encantaría Que estuvieras dormida Que estuvieras dormida Me encantaría Volver a verte reír Cómo me gusta verte reír Dejaste que el dolor Que el dolor te curtiera la piel Ojalá no sea tarde Ojalá no sea tarde Me encantaría Me encantaría Volver a verte reír Cómo me gusta verte Cómo me gusta verte No sé si escuchas O quizás O quizás Ya no sirve Dejaste que el dolor Dejaste que el dolor Que estuvieras dormida Me encantaría Me encantaría Me encantaría Que estuvieras dormida Me encantaría Me encantaría Me encantaría Me encantaría Me encantaría Me encantaría Hace días te quiero decir, tardé mucho en decidir Mi futuro es parte de mi vida Esta noche llega al fin, no soy más un comodín Recupero la libertad perdida Entérate con esta canción, no soy más tu segunda opción Basta de cientos de días nublados Basta de miles de sueños ahogados Cambio lo que tengo con salud mental Cierro la puerta y me trago la llave Los que me quieren me entienden y saben Que traigo lo opuesto y con eso no me va mal Entérate con esta canción, no soy más tu segunda opción Entérate con esta canción, no soy más tu segunda opción Escúchame más que nunca No soy tu segunda opción Escúchame más que nunca No soy tu segunda opción La ruta semi vacía Como mi vida sin voz ¿Quién hubiera imaginado Que llegaría el momento Ese maldito momento De mirar para un costado Y no verte en mis mañanas Ni sonreír con tu voz Es sentirme acorralado Es por no haber apreciado Y yo mismo haber tirado Lo que la vida me dio No sigo más No sigo más No tengo resto Soy solo esto Barro no más No tengo nada No lo merezco Vos no me tengas piedad ¿Será solo mi torpeza o será mi forma de andar? ¿Será solo mi torpeza o será mi forma de andar? Estoy cayendo a pedazos Solo quedaron retazos Y no los pude juntar Si no estás Si no estás en mis mañanas Si no me río con vos Si me siento acorralado Es por no haber apreciado Ni yo mismo Ni yo mismo haber tirado Ni yo mismo haber tirado Lo que la vida me dio No sigo más No tengo resto Soy solo resto Barro no más No tengo nada No lo merezco Vos no me tengas piedad Fuera de control Fuera de control Si se diera cuenta que la vida es corta Puede ser que dure menos que esta canción Y ver lo importante que son ciertas cosas Si no se preocupara por tener la razón Si no se esforzara por hacerse normal ¿Qué vida tendría? Si no prefiriera estar en otro lugar No creo que tampoco le sirva No sería como esto No vería como ver Que contento viviría Si no se esforzara por hacerse normal ¿Qué vida tendría? Es mejor estar Fuera de control 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 No sería como es No vería como ve Si no se esforzara por hacerse normal ¿Qué vida tendría? ¿Qué vida tendría? Si total lo que el destino te dé El destino te lo quita Fuera de control Y es mejor estar Fuera de control 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 Gracias por ver el video. El que sirve el lamento del tiempo perdido, recuerdos que matan, el futuro no llega, el presente se ha ido y el pasado nos ata. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí donde están las blancas, ahí donde sale el sol, ahí donde no hay palabras, donde está mi amor. Soy un hombre con problemas, sufro de las mismas penas que duelen en los demás. Le tengo miedo al rechazo, me aterroriza el fracaso y otras tantas cosas más. Quiero esconderme detrás del cerro. Es que lo verde me encanta quedarme detrás del cerro. Porque se me encanta, tengo derecho a quedarme detrás del cerro. Porque se me encanta, no hay Cristo que me saque de atrás. Porque se me encanta. Porque se me encanta. Tengo casi ochenta años. Y no hice nada por nadie, nada por nadie. Pasaron pestes, pasaron guerras. Y no hice nada por nadie, nada por nadie. Mis hermanas y mis hermanos sufrían. Y yo estaba ahí. Yo seguí ahí. Quisiera saber qué hago para apagar este fuego. ¿Por qué Dios me dio los ojos? Si prefería ser ciego. ¿Qué debería pasarme por haber sido egoísta? Algo peor que esta culpa. No creo que exista. ¿Para qué quiero las flores, las nubes y las estrellas? Si ahora me dan lo mismo y no disfruto de ellas. Quisiera saber qué hago para apagar este fuego. ¿Por qué Dios me dio los ojos? Si prefería ser ciego. Nunca me metí en problemas. Nunca me metí en problemas. No quedé en ninguna historia. No sé de glorias ni penas. Me iré sin pena ni gloria. Nunca quisiera saber qué hago para apagar este fuego. ¿Por qué Dios me dio los ojos? Si prefería ser ciego. No quedé en riesgo. ¡Suscríbete al canal! Para hacer pasar el tiempo, extraño el tono de su voz, creí que estaba solo y no era cierto, en este desierto sin velocidad. No te preocupes, no vuelvo hasta mañana, ¿a dónde siempre me tengo que encontrar? No queda otra que tirarnos en el pasto, sin que nadie nos moleste no me quiero despertar. Pensé que estaba solo y no era cierto, si tengo con quien quedarme a festejar. A cada uno le debes tener que tocar, como una etapa de arrepentimiento. A cada uno le debes tener que tocar, porque te matan en tan poco tiempo. Volve a tu casa cuando quieras, siempre te esperan a cenar. Buscando hacer pasar el tiempo, extraño el tono de su voz. Creí que estaba solo y no era cierto, si tengo con quien quedarme a festejar. 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 Ya lo sé, soy un iluso, déjame bailar No molesto a nadie No tengo palabras para darte, es verdad Pero no molesto a nadie Déjame bailar con vos, date cuenta que es lo único que pido Déjame bailar con vos, solo una vez, solo una vez Te lo llevaste lejos, yo quería bailar, no molestaba a nadie No tengo excusa para darte, es verdad Pero no molesto a nadie Déjame bailar con vos, no es tanto, no es tanto lo que pido Déjame bailar con vos, solo una vez, solo una vez Música Déjame bailar Déjame bailar Déjame bailar con vos, no es tanto, no es tanto lo que pido Déjame bailar por favor, déjame bailar con vos, solo una vez Solo una vez Solo una vez Solo una vez Dijame bailar con vos, solo una vez Solo una vez O no es tanto, no es tanto, no es tanto, no es tanto, no es tanto lo que pido Solo una vez Hartos de elegir entre una cosa y la otra Hablando tantas veces y no diciendo nada Seríamos tan libres sin ser encasillados Ir mucho más liviano viajando sin espada A toda velocidad me quedé parado Venía preocupado porque no me puedas entender Vivo viajando y todavía no llegué a ningún lado Solo estuve cerca de llegar un par de veces Quiero que me mires y enterarme que pensas lo contrario Espero me lo digas aunque te arrepientas Nunca vas a ganar nada ahorrándote el comentario Siéndote sincero prefiero que me mientas ¿Por qué no viniste a verme? ¿Por qué? ¿Será que no lo merezco? No sé Lamento no haber podido esperar Entiendo que no me quieras creer ¿Por qué no viniste a verme? A toda velocidad me quedé parado Venía preocupado porque no me puedas entender Vivo viajando y todavía no llegué a ningún lado Solo estuve cerca de llegar Solo estuve cerca de llegar Solo estuve cerca de llegar Un par de veces Todos nos vemos buscando bien o mal Una salida en el cielo Adentro llueve y parece que nunca va a parar Y va a parar Una sonrisa se ve reflejada en un papel Y se te empañan los ojos Con esas caras diciendo que todo va a estar bien Y va a estar bien Cantando a pesar de las llamas No quiero quedarme sentado No quiero volver a tu lado Creo que me gusta así Ya pasó el tiempo y espero saber por qué Estando tan lejos no te quiero ver Cantando a pesar de las llamas La, 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 la Gritando con todas las ganas No llores más Que la noche es larga Ya no duele el frío que te trajo hasta acá Ya no existe acá No existe ese frío que te trajo No quiero quedarme sentado No quiero volver a tu lado Creo que me gusta así Adentro llueve y parece que nunca va a parar Y va a parar Cantando a pesar de las llamas La, 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 la La, 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 la Cantando a pesar de las llamas Gritando con todas las ganas Cantando, gritando Cantando, gritando, 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 gritando Los que quieren que me vaya, que se vayan a la mierda Los que ríen cuando lloro, no los quiero ni ver Los que te dan un abrazo y después te cortan las piernas Los que quieren que me caiga y que les besen los pies Pero hoy no se les da Hoy no, hoy no Los que infectan tus oídos, que se vayan a la mierda Tienes tiempo para ellos y echas todo a perder Si le dan gas a tu ego no es porque valgas la pena Les divierte que te alejes si te digo lo que no ves Pero hoy no se les da Hoy no, hoy no Los que quieren que me vaya, que se vayan a la mierda Los que ríen cuando lloro, no los quiero ni ver Los que te dan un abrazo y después te cortan las piernas Los que quieren que me caiga y que les besen los pies Pero hoy no se les da Hoy no, hoy no Pero... 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 Es que aquí no nos viene tanto Es que aquí no nos viene tanto Debí haberme cuidado Debí haberme callado más Desde ahora tengo otra oportunidad Debí no haber defraudado Debo intentar relajarme más Debo intentar relajarme más Con arreglar para atrás Fui Paco, fui enamorado Fui indiferente y no lo fui más Seguí las normas, luego las quise quemar Debe implantarme de frente Arrepentirme y saber frenar De todas formas, eso me trajo hasta acá ¿Y otra vida para qué? Es inútil, yo no sé ¿Qué logras? Con arreglar para atrás Debí no haber lastimado Quisiera haber escuchado más Desde ahora tengo otra oportunidad Desde ahora tengo otra oportunidad Me vino a ver defraudado Debe intentar relajarme más De todas formas, eso me trajo hasta acá En cierta forma, todo me trajo hasta acá De todas formas, eso 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 me trajo hasta acá Tantas veces, eso me trajo hasta acá Tantas veces yo no me pude mover Es que tu defecto es que tu defecto Es que tu defecto es el mío De todas formas, eso me trajo hasta acá ¿Cómo pasa el tiempo? Y no puedo retroceder Ya no sé bien lo que siento O es que no quiero volver Cuando ese silencio parece mortal No tengo derecho a tratarte tan mal Y son esas cosas que no quiero ver Y son esas cosas que no quiero ver No quiero ver Y cuando ese silencio parece mortal No tengo derecho a tratarte tan mal Y son esas cosas que no quiero ver No quiero ver No quiero ver Que no quiero ver Te pido Te pido por favor. Deja salir tu brillo al exterior, la vida no te va a alcanzar. Para cumplir ni pagar tus deudas, entonces no esperemos más. No esperemos más. Desnudos de una buena vez, quitarnos las cadenas. Un único camino hoy es el de romper las reglas. Es hora de crecer y renunciar a tus privilegios. ¿O vas a comulgar y fomentar que nos crean muertos? Por eso no esperemos más. No esperemos más. Desnudos de una buena vez, quitarnos las cadenas. No esperemos más. Un único camino hoy es el de romper las reglas. Mañana es mentira, lo real es ya. Mañana es mentira, lo real es ya. Lo real es ya. Que lindo que era verlos caminando, un alma sola dividida en dos. La orilla de ese mar los encantaba, quedaba todo quieto alrededor. Hermosa fue la vida que llevaron, la suerte no les quiso dar un sol. Curioso es que su risa iluminaba hasta el día que ese mal se la llevó. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su clara una vez le regaló. Él sigue con su vida recortada, sin clara fue una vida sin color. La imagen de esos ratos más felices hasta ahora siguen siendo su motor. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su clara una vez le regaló. Escucha susurrar un disco viejo que su clara una vez le regaló. Escucha susurrar un disco loosen que su clara una vez. La siena, la escura, la espera y sueña Se queda con su foto en un rincón y sueña de encontrarla arriba Me escucha susurrar un viejo viejo que su cara una vez le regaló La lleva bien pegada al corazón, se alega de nunca despedirla Pero no va, va por la orilla caminando porque sabe que era hermoso entre los dos Porque sabe que era hermoso entre los dos Sabe que era hermoso Mi sueño es la fina mezcla Entre la risa y el llanto Poder mantener la calma Para gritar cada tanto Aunque a veces no lo logre Voy a seguir intentando encontrar El equilibrio O por lo menos no voy a dejar de buscar No vi partir a mi abuelo y si Vi llegar a mi hijo me vi Rompiéndome el alma Por situaciones que yo mismo elijo Sentí El hielo de la muerte y el calor del pleno invierno Perdí El miedo a la distancia de lo malo Y de lo bueno Es privilegio del ser humano Saber que nada pero nada fue en vano Porque solo es privilegio del ser humano Saber que nada pero nada fue en vano Porque solo es privilegio del ser humano Hay que saber aceptar que existen los días magros Porque son el contrapeso de los que traen milagros Ahora yo disfruto el verme parado Es solo porque supe soportar estar arrodillado Y yo no Es privilegio del ser humano Saber que nada pero nada fue en vano Porque solo es privilegio del ser humano Saber que nada pero nada fue en vano Porque solo es privilegio del ser humano Saber que nada pero nada fue en vano Porque solo es privilegio del ser humano Saber que nada pero nada fue en vano Porque solo es privilegio del ser humano Saber que nada pero nada fue en vano Saber que nada pero nada fue en vano Porque solo es privilegio del ser humano Saber que nada pero nada fue en vano Saber que dan a menos nada por mano Porque solo escribiré yo de un ser humano ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no me sorprende nada, ya no hay nada que me asombre Hay una verdad a oscuras como duele este momento Si me dedico a soñar solo me sale tu nombre Quisiera contarte ahora lo vacío que me siento Sé que un gesto cura todo lo que no lo cura el tiempo Pero si la magia muere sola se va con el viento Te detuviste a pensar de nacer en su lugar Si solo sintieras frío poder morir o matar Que ya no te importe nada, que nada te venga bien O bien terminar con todo poniendo el daño en tu sien Yo no elegí este calvario Yo no nací sin el alma Solo me aprieta la vida Soy el hijo de las armas Voy a sacarte los ojos y subir hasta caer Volver a mi casa solo No queda nada por ver Las verdades de mi mundo Hacen que empiece a desear Que si llega la mañana No me pueda despertar Yo no elegí este calvario Yo no elegí este calvario Yo no nací sin el alma Solo me aprieta la vida Soy el hijo de las armas Nadie tiene la respuesta Más violencia 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 De Calvario, yo no nací sin el alma, solo me aprieta la vida, soy el hijo de las armas. De Calvario, yo no nací sin el alma, solo me aprieta la vida, soy el hijo de las armas. Acostumbrado, equivocado, no veo el cielo. Acostumbrado, está nublado. Apareciste sin que te buscara nadie, no esperaba encontrarte ahí. Tal vez tu risa no tenía sombras, no tenía cara, fue todo lo que vi. Me prestaste un beso, me prestaste calma, me prestaste todo lo que me faltaba. Tienes la receta justa para hacerme sonreír. Y todo el tiempo, sabes lo que me asusta, sabes lo que me gusta estar con vos. Me robaste el cuerpo, me robaste el alma, ya es tuya la voz con la que antes cantaba. Me quitaste el sueño, me quitaste el habla. Pero si estoy con vos, no necesito nada. 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 Na na, 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 na la, na, na… Gracias por ver el video. 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 ¿Y cómo hacemos con este soldado? ¿Quién se hace cargo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esa salida, ese final, es la mentira que hace dudar. Es el destierro. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu buen corazón? ¿Dónde está tu sueño campeón? ¿Quién te convirtió? No en un sicario, no en un sicario ni la gente del barrio te conoce la voz. Sos la salida. Sos la salida, sos el final, sos la mentira que hace dudar. Sos el destierro, sos el destierro. Sos el destierro, sos el destierro, sos el destierro, sos el destierro. Y su cabeza no entiende, que ya no hay tinta, que no hay papel. Grito a los carícies que le hagan ver. Que mamá está preocupada. Mamá está preocupada. Que mamá está preocupada por él. Música Escúcheme señor Música Yo hace tiempo que busco el camino, dije pelear por el mundo, pero me equivoqué. Música Escúcheme señor Hay mucha gente que piensa lo mismo, pensé que yo era distinto, pero me equivoqué. Música Dicen son solo palabras, porque no salen en televisión. Música Banderas rojas y blancas, saludan juntas del mismo balcón. Música Escuchan al señor, al que les clava el puñal por la espalda, sin moverse de su casa, le dimos el poder. Música Le piden al señor, que cambie de la noche a la mañana, si hasta el padre de la patria, tuvieron que correr. Música Dicen son solo palabras, porque no salen en televisión. Música Música Saludan juntas del mismo balcón. Música 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 Casi transparente, no la veo Porque es su arte Y tiene tanto que ver Con lo que soy yo acá Quise encontrar un ser Que sea así, pero no hay caso Jamás podré olvidar Aquel invierno cruel Que ya veló por mí Y me arropó entre sus brazos En silencio sabe hacerme bien Casi transparente, no la veo Porque es su arte Hoy miro para atrás Y debo confesar Que no llegué a caer Porque ella fue medicina ¿Qué pensaría? Dios, no sé qué habré hecho bien Que me lo trajo a mí Y la llamó Josefina